Yo tengo un alegre, mi amor romántico, y que nos inspira a verte linda, con estos huequitos en tus mejillas, con estos deseos y sanguíos, y que se acompañen de cariño. Yo tengo un alegre, mi amor romántico, y que nos inspira a ti, mi amor romántico, y que nos inspira a ti, mi amor romántico, y que nos inspira a ti. Yo tengo un alegre, mi amor romántico, y que nos inspira a ti, mi amor romántico, y que nos inspira a ti, mi amor romántico, y que nos inspira a ti. Yo tengo un alegre, mi amor romántico, y que nos inspira a ti, mi amor romántico, y que nos inspira a ti, mi amor romántico. Yo tengo un alegre, mi amor romántico, y que nos inspira a ti, mi amor romántico, y que nos inspira a ti, mi amor romántico. ¡Gracias!